Libro de Salmos capítulo 23 versículo 5 Dice la palabra de Dios Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Si tú eres de los que subraya la Biblia Subrayalo allí Si tienes un iPad no lo hagas porque te vas a arrepentir Pero dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días ¿No pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y dile Padre Gracias por libertarme De todos mis angustiadores Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Pueden sentarse Este pasaje bíblico revela algo muy interesante Algo que muchos de ustedes están batallando En este preciso momento Pero por no saber exactamente lo que es No saben ni siquiera como batallarlos ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Que a ti te daba cualquier cosa en tu casa Y tu abuela siempre tenía un remedio Pero el 90% de los remedios No funcionaban No funcionaban ¿Sabes por qué? Porque tu abuela no era doctora Por lo menos mi abuela Todo creía que era estreñimiento Tú le decías que te dolía la cabeza Y dices Eso es estreñimiento Tú has ido al baño Entonces abuela Es la cabeza No, no Eso Hazme caso Espérate que te voy a dar un pulgante Todo el mundo Ella lo resolvía todo con un pulgante Y si Y si no En lo que el pulgante llegaba Viva Poru Si no Winnasor Oye el Winnasor Dios mío Tú, tú podías estar diciendo Oye estoy bien preocupado por un examen Bebete un Winnasor Pero como va un Winnasor Que tiene que ver eso Eso te va a ayudar en el examen O sea lo que era Winnasor Viva Poru Y Xlax Eran los remedios Pero había un problema Y es que muchas veces no funcionaba ¿Por qué? Porque su diagnóstico no estaba correcto Y a veces Nosotros estamos batallando cosas Pero por no saber lo que estamos batallando No sabemos cómo obtener la victoria David revela algo en el Salmo 23 Revela un espíritu Llamado Los angustiadores Este es un tipo de espíritu Que como dice Su adjetivo Viene simplemente a causarte Angustias En el capítulo 27 Del mismo libro de Salmo Y en el versículo 2 Mira lo que dice Dice Jehová es mi luz Y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza De mi vida De quien he de atemorizarme Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Digan los malignos Y el dice Estos malignos Se componen De dos tribus Dice Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes O sea que el hace Una diferencia Entre sus enemigos Y sus angustiadores Porque son dos espíritus Completamente diferentes Alguien me está escuchando Son dos espíritus diferentes Los enemigos De los hijos de Dios Tienen la potestad De venir en contra De todo lo físico Que tiene El devorador Viene a quitarte Las finanzas El opresor Viene a quitarte La salud Y así sucesivamente Un espíritu de obsesión Viene a quitarte Ciertas cosas Sin embargo Los angustiadores Solo vienen A quitarte La paz ¿Por qué? Porque sin paz Tú no puedes Tener victoria La palabra angustiar Quiere decir Ansiedad Inquietud Intranquilidad Incertidumbre Preocupación Y los espíritus Angustiadores No te tocan físicamente Pero te tocan Emocionalmente Parece que no me están Oyendo Hay alguno aquí Que se ha sentido Ansioso Inquieto Intranquilo Incierto Preocupado Muchas veces Eso tiene que ver Con un espíritu Que viene del mismo Infierno Enviado por el mismo Diablo Para robarte la paz Que ya Cristo Te dio Hay alguno aquí Que esté entendiendo Y tú ves los cristianos Y tú ¿Qué te pasa brother? Que tú tienes esa cara Como que te bautizaron En agua de limón No porque tú lo sabes Yo no te sé explicar Porque yo tengo esto Y tengo esta preocupación Y estoy inquieto Y me siento con una cuestión Los famosos presentimientos Que no son más que Un temor diabólico Es que yo tengo Como que algo malo Va a pasar Reprende al diablo Ese es el mismo infierno Es el temor Es que tengo como No Como que tengo Un desasosiego Una inquietud Eso es un demonio Son angustiadores En el Salmo 6 Versículo 6 David comienza A hablar De el efecto Que tienen Los angustiadores Sobre la vida Del creyente Y quiero recordarle Que David Era un guerrero Y precisamente Porque él era un guerrero Que sabía identificar A los filisteos Y sabía identificar A todos los feos El enemigo Le enviaba Espíritus emocionales Y hay muchos De ustedes Que saben Batallar Lo que sea Pero cuando El diablo Le da media vuelta Y lo deprime No saben Como batallarlo Ahí Y dice aquí En el capítulo 6 Del libro De Salmo Versículo 6 Dice Me he consumido A fuerza de gemir Todas las noches Inundo de llanto Mi lecho Riego mi cama Con mis lágrimas Mis ojos Están gastados De sufrir Se han envejecido A causa De todos Que De todos Mis angustiadores Y sabe La cantidad De cristianos Que están llevando Este tipo De vida Hay muchos cristianos Que dejaron El alcohol Pero ahora Son adictos A las pastillas Uno, dos, tres Y no estoy hablando De Winasor No estoy hablando De Winasor Están adictos A las pastillas Porque están nerviosos Porque no saben Que hacer Y tienen temores Y están deprimidos Y están llorando ¿Por qué? Porque son espíritus Angustiadores Y esos espíritus Angustiadores Te quitan la fuerza Te provocan llorar Te dan insomnia Te causan sufrimiento Hacen que tu visión Se envejezca De repente Tú que veías Y creías Y tenías esperanza Ya te sientes desolado Y no ves solución Y David dice A causa de esos espíritus Se me fue la fuerza Estoy seco Emocionalmente Tomado Por el mismo infierno ¿Cuántos de ustedes Han visto cristianos Que en la iglesia Son muy Oh Pero salen al parqueo A dar gritos Tú los ves Y tienen una imagen Muy evangelista Evangelista Donde tú le dices Hey Mi hermano Oh Aleluya Se dan media vuelta Y dicen Yo no sé lo que yo voy a hacer Porque yo estoy Estoy hablando Estoy hablando Lo correcto Si o no Y tú lo ves Alabando a Dios En la iglesia Pero como Como una alabanza Con artritis Están secos No tienen nada Y que alguien Se atreva a decirle Oye el gozo Del señor Mira es freco Porque están Re contra Mega Hyper Duper Amargado Es por eso Que nada más Chismean Y critican Y tienen una Una cara Como que el diablo Se le montó En el parqueo David decía A causa de mis Angustiadores A causa de ellos Yo no tengo fuerza Lloro Estoy cargado Mis emociones Están afectadas Y quiero entre paréntesis Decirle esto Él decía Mis angustiadores Porque son espíritus Asignados Específicamente A un individuo Y ellos Te conocen Los temores Y ellos Te conocen Los dolores Y ellos te conocen La pata De donde cogeas Y ellos Saben bien Lo que haces Lo que no haces Lo que crees Y lo que no crees Y saben por donde Golpearte Las emociones En el libro De proverbios Capítulo 18 Versículo 14 Libro de proverbios Capítulo 18 Versículo 14 Alguien está aprendiendo Algo aquí hoy Mira lo que dice La palabra de Dios Dice El ánimo del hombre Soportará Su enfermedad Eso quiere decir Que cuando usted Tiene buen ánimo Aunque usted Este enfermo Usted va a salir De ahí Usted va a aguantar Esa enfermedad Y va a triunfar Sobre ella Alguien me está Entendiendo Si o no Dice Tu estado de ánimo Determina muchas cosas No sé si me están Entendiendo Usted ha visto Gente enferma Pero que no se Enferman en su ánimo Tienen un alma Llena de fe Tienen un corazón Lleno de esperanza Y cuando tú Vienes a ver Los doctores Dijeron que iban A morirse Y salen vivito Y coleando Por veinte y pico De años Otra vez La palabra ánimo Viene de la palabra Vida Cuando usted Está animado Motivado El gozo Del Señor Es su fuerza Hasta la enfermedad Tiembla Cuando usted Hace eso Por eso dice La Biblia Que la risa Es medicina Ustedes Viste cuando Yo hago un chiste Aquí Los que están Enfermos Y amalgados Y que Está haciendo Este chiste Él se cree He got jokes Ajá Él se cree Muy gracioso No hay una cosa Más amalgada Que un evangélico Religioso Y tú lo ves Él cree que Eso es un show De comedia No va a ser un funeral Vamos a dar gritos Todos aquí Que culpa tengo yo De que tú te has amalgado Pero dice Que el hombre El hombre con ánimo Dice Aún su enfermedad La va a soportar Más Quién soportará Al ánimo angustiado Es por eso Que el diablo Viene y envía Espíritus angustiadores Porque así Él puede Debilitar Tu fe Y si usted No tiene fe Los dardos De fuego Del enemigo Penetran Si los espíritus Angustiadores No te enferman Lo que hace Que bajan La defensa Hasta ahora Me están entendiendo Los espíritus Angustiadores Son los que buscan En el libro De Isaías Capítulo 51 Y versículo 23 Se habla Un poquito De cómo Ministran Esos espíritus Angustiadores Versículo 23 Isaías 51 Dice Y lo pondré En mano De tus Angustiadores Fíjate que Cada vez que se Habla de Angustiadores Es como si Alguien tuviera Asignado Específicamente Angustiadores Dice Y lo pondré En mano De tus Angustiadores Que dijeron A tu alma Inclínate Y pasaremos Por encima De ti Y tú pusiste Tu cuerpo Como tierra Y como camino Para que pasaran Porque los espíritus Angustiadores Quieren que Tú te derrotes A ti mismo Ellos no te van A tirar al suelo Ellos quieren Que tú te rindas Es por eso Que trabajan Psicológicamente En tu alma El alma Tiene tres cosas Tiene la memoria Las emociones Y la voluntad Y lo que El enemigo Persigue Con los espíritus Angustiadores Es vencer Tu voluntad Es que Tú mismo Tires la toalla Si eso No lo hace Un enemigo El enemigo Viene Y te marcha Los filisteos Llegaban Y era con Arco Flecha Espada Jabalina Y para arriba De todo el mundo Pero los espíritus Angustiadores No Los espíritus Angustiadores Tienen una Conversación Y un argumento Con tu alma Constantemente Y están Llenándote De emociones Tóxicas Y están tratando De cambiar Tu voluntad Y están tratando De que tires La toalla ¿Cuántos saben Lo que yo estoy hablando? A ver si yo estoy En lo corriendo Por lo menos Para disimular Dile al que está A tu lado Eso es para ti Papá Y hay gente Que está bajo El efecto De espíritus Angustiadores Que está aquí Y tiene la cara Como el primer Guandul Está feliz Pero en realidad Por dentro Está derrumbado Está derrotado Inclínate Inclinarse Quiere decir Doblegarse Agacharse Doblarse Torcerse O desviarse Y eso es lo que persiguen Los espíritus Angustiadores Ellos manipulan Tus emociones Manipulan Tu alma Manipulan Las cosas Que tu piensas Te traen Recuerdos Porque en el alma Están las memorias Y te traen Los recuerdos Más inmundos Y asquerosos Que hay Mira lo que tu hiciste Esto fue lo que tu hiciste Como que eso No está bajo la sangre Yo dije Como que eso No está bajo la sangre Pero le encantan Los espíritus Angustiadores Volver a traer El pasado Para producir Las emociones Que tu tenías Cuando pasó eso Te traen gente Te traen amigos Te rodean de argumentos Le hablan a tu alma Pero no te tocan Porque lo que quieren Es que tu te rindas Y mucha gente dice No pues es una depresioncita Estoy un poco triste hoy Me he puesto a pensar en esto Tu no te puedes dar ese lujo Porque una vez Esos espíritus Te meten la mano en el alma Para soltarse de ellos Da mucha brega Y ese momento De tristeza O ese momento De desesperanza O ese momento De cuestionamiento Sobre Dios Se puede convertir En tu caída O sea la cantidad De gente Que ha tirado La toalla Sin tener Una enfermedad Sin tener Un problema económico Sin tener Absolutamente Nada en lo físico Y tiró la toalla Si o no Uno de los predicadores Más impresionantes De esta generación Acaba de renunciar Al ministerio Lo dejó todo Lo tiró todo Le dicen que anda por ahí De bar en bar Bebiendo El hombre Tenía una buena esposa Tenía una buena economía Tenía un buen ministerio Lo tenía todo Tenía talento Y tenía unción Pero no se percató De que había un espíritu Angustiador Tocando sus emociones Y se sumió En una tristeza En una desesperanza Tal Que lo tiró Todo para arriba Y lo peor de todo Es que la gente dice Pero como es posible Así mismo es Uno le abre la puerta A esos espíritus Angustiadores Y cuando tú vienes a ver Toman posesión De tus pensamientos Mira que está a tu lado Es a ti Que te están diciendo esto Y yo sé que esto No te va a gustar Y si tú no eres Un cristiano maduro Será mejor Que en este momento Tú vayas al baño Porque lo que yo Te voy a decir Es totalmente Desconcertante Pero muchas veces En un 90% De las veces Esos espíritus Angustiadores Trabajan A través De tus hermanos Como Y es De los evangélicos Que siempre están Yo siento Yo veo Yo entiendo Yo disierno Aquí te dice el Señor Y esto te dice el chupacabra Y esto te dice Y uno que es un tigre Ya yo soy un lobo viejo Yo he pasado por todo Me vienen con esas porquerías A mí Are you kidding me man? I've been back and forth I already have a t-shirt About that Give me a massive break Go with that nonsense To somebody else ¿Tú crees que a los lobos viejos Se engañan? Are you kidding? Libro de Job Capítulo 19 Versículo 1 Libro de Job 19 1 Estás allí Yo sé que tú no quieres llegar ahí Porque aquí tú vas a ver A tu primo Es más Tú vas a ver ahora mismo Algún líder de la iglesia Job 19 1 Respondió entonces Job Y dijo Pero ustedes saben Con quien está hablando Job Con su pana Los compañeros de celular Los líderes Los líderes Los líderes No en segadores Porque esto es otra cosa aquí Esto es una cosa muy Respondió entonces Job Y dijo Hasta cuando angustiaréis mi alma Estos tipos eran los angustiadores de Job Esos demonios habían tomado control De estos tres tipos Y mediante un espíritu religioso De condenación Estaban manipulando a Job Y dice Hasta cuando angustiaréis mi alma Y me moleréis con que? Porque eso es lo que hacen Los espíritus angustiadores Me moleréis con palabras Ya me habéis vituperado 10 veces No os avergonzáis de injuriarme Aun siendo verdad que yo haya errado Porque quien no ha cometido un error Levante Parece que no ha cometido un error aquí Christian Huye Siéntate Siéntate Huye Que estoy aquí juzgando a la gente Y tú eres un hombre de Dios Huye siéntate Lo más lindo es que Ruth le dijo Siéntate Honey Siéntate Honey Yo por tirante Pero dice Aun sea verdad que yo haya errado Sobre mi caerá Recaería mi error Pero si vosotros os engrandecéis Contra mí Y contra mí Alegáis mi oprobio Sabed ahora que Dios me ha derribado Y me ha envuelto en su red En otras palabras Lo que Job le está diciendo es Si yo probablemente cometí un error Pero no es el asunto suyo Venir a darme piña Por lo que yo cometí Ustedes se han convertido En unos demonios Oh my God He said it Yes Se dejan usar del diablo Ustedes recuerdan Cuando Jesús iba para la cruz A cumplir lo que su padre había dicho Y Pedro se atravesó Y dijo No lo hagas Señor Le dijo Quítate Satanás En ese momento Pedrito Pastor Pedro Se dejó usar del diablo La Biblia dice Que Judas Metió la mano En el plato del Señor Y un espíritu Lo poseyó Porque hay gente Que se deja usar Del mismo infierno Si Esto te dice el Señor Mentira Cuento Chismo Profecía Au Como dijo aquel profeta Si te pica Arrácate Pero Job Expone Que se necesita Para pararle el coche A esos espíritus Angustiadores Y ahí mismo Dice Job He aquí Versículo 7 Mira como Él le dice A los espíriticos He aquí Yo Clamaré Agravio Y tú Crees Que no voy a ser Oído Daré voces Y no habrá Juicio En otras Palabras Cuando yo Comience A orar El Señor Se va a encargar De ustedes Eso fue lo que Job Le dijo Ah ustedes me están Vituperando Ustedes están hablando De mí Ustedes me están Acusando a mí Don't worry about it I am going to call on God And I am going to Unleash God On you Yo te voy a soltar A Dios Que ese si es justo Y cuando Él te agarre Aprespárate Porque tú sabes Lo que tú tienes que hacer Cuando está bajo el efecto De esos espíritus Tú tienes que exclamar No piques pleito Con nadie No tienes que aclarar Nada No tienes que darle Explicaciones a nadie Lo que usted tiene que hacer Estirarse en sus rodillas Y comenzar a decir Jehová Hazme justicia Hazme justicia Hazme justicia Hazme justicia What are you going to do Don't worry Not me God will Y tú sabes Lo que pasó El Señor Los enfermó Pero de muerte Y le dijo a ellos Ven acá cabezones Vayan donde Job Para que Job ore No porque Job Es un impío Y Job no oye de ti Como yo oigo de ti Le dijo Ustedes lo que son Unos babosos Así mismo Se lo dijo Esa es la versión Reina Valera Dominicana Le dijo Ustedes lo que son Es unos buenos Religiosos Acusadores Y si mi siervo Job No ora por ustedes Ustedes se van a morir Y cuando yo lo agarre De este lado Va a ser peor Y tuvieron que venir Como el perrito Arrepentido Con el rabo Entre las piernas Y decirle Job El médico dijo Que me quedaban Veinte minutos Ayúdame Ay 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 Ayúdame Y Job le dijo Suplícame más Please Ven dime 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 Ven Pídemelo Pídemelo Come again Come again Y ellos Please Hope Please Ayúdanos Pero ustedes no decían Que yo era el impío Pero yo no era El que había errado Pero ustedes no decían Que yo era un hijo De la ciguapa Un primo del chupacabra Ustedes no eran Los que estaban diciendo Que yo no estaba bien Falso profeta Hello Dios tiene sentido Del humor ¿Verdad? Y los tipos Tuvieron que venir Hope I am so sorry You want me to tell you This in Spanish? I am so sorry Yo soy impío No Si porque la gente Se pone muy santo Cuando se están muriendo Ustedes se han dado cuenta Mi papá era el hombre Más malo conmigo Pero como ya Él está mirando el túnel Y el Señor Le está haciendo así Él le ha dado Una amnesia total Él me dice Oye Toda la vida Yo trato ese tipo De maravilla Él es pastor por mí Mira Hitler Ustedes han visto Los abuelos Que se les olvida Los pescozones Que le daban a uno Señora A mí me dieron golpes Señora A mí me dieron golpes Yo porque soy negro Y no se me marcó el cuerpo Pero a mí me dieron pata Digo Sí porque los papás dominicanos No creen En di que No Los papás no Como los americanos Christopher Christopher No Christopher Christopher no Don't kick mommy Don't kick mommy You kick me Jeff Yes He kick me You do not kick mommy No you're not gonna kick me Don't kick me Chachos Esa escena que ustedes están viendo Pasó en Walmart Hace un tiempo Y yo estaba loco Por entrarle a pata A Christopher Pobrecitos los americanos Los americanos Son la única gente En este país Que meten presos De que por abusar A los niños Porque son inexpertos Ellos le dan golpe A los niños Cuando se les sale De las casillas A mí me daban Tres veces al día Tuviera o no Tuviera haciendo Nada A mí me entraban A golpe No hubo una mañana Que no me levantaran A pata a mí Yo iba Yo iba caliente A la escuela Si yo llegaba A esa escuela Y no me habían dado Yo mismo me trallaba La puerta del carro En una mano Porque me iba a sentir Sin sentido En ese día Mi papá Era lo que te decía Mira vete dando Que si yo te llego A agarrar frío Te mato Estrállate con un par De paredes Para yo no ¿Qué pasa? Siempre los pueblos Blanquitos El niño Se revoltea Y pan Le dan un pecozón Y siempre hay una cámara En Walmart ¿Sabes lo que hacían Los papás míos? Ellos te hacían así En la cámara Cuando lleguemos A la casa Es una puñalada Que te voy a dar No, no, no Espérate, espérate Las cosas que ofrecen Los papás dominicanos No, no es golpe Te voy a dar una puñalada En el cuello Y te vamos a enterrar Atrás en el patio Y tú decías Cuando tú salías De Walmart Tú decías Adiós amigos Tú te despedías Del mundo Tú te despedías Porque te iban a matar Nunca tú vas a ver Un latino Aquí en los Estados Unidos Dice que es preso Por abuso Porque es que yo Ve en la cámara A ti nunca te llevaron A un probador Para darte golpe Tú estabas ahí Porque para colmo Los muchachos dominicanos No saben qué hacer Por los microbios Es como muchas bacterias Muchos microbios Y ellos te hacían Ven acá Ven acá Señora, ¿dónde lo llevas? A probarle esto Tú te metías En ese probador Y así ¡Efifuá! 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 Las abuelitas Con Arthritis ¿Cómo se dice? Artritis ¡Ja! 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 Y te decían Y mira cómo te decían No te dobles No te dobles No te dobles No te dobles Quita la mano Quita la mano Que quite la mano De ahí tú salías Mira derechito Tú hablabas como un londinense Y no ¡Ujo! ¿Me vas a have some tea And cookies? O te montaban en el carro Y ahí te desbarataban el alma Yo nunca entendí Cómo mi papá manejando Era capaz de darnos A los tres atrás Sin voltearse Yo creo que era como El exorcista Que podían voltear la cabeza Endemoniados Porque Uno molestaba Y molestaba Y molestaba Y molestaba Y de repente ¡Papapapá! Y tú mirabas a los dos lados Estaban sangrando Los primos tuyos O los hermanos tuyos Y después tú hacías ¿Y cómo fue que Él no dio a todito Así de golpe? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes cuál es el problema Que tienen ustedes Los papás En los carros hoy? La Suburban Porque tú sabes bien Que tu mamá O tu papá No van a ir para allá atrás Porque eso está muy lejos Entonces tú sigues molestando Y ella ¡Ey! ¡Voy para allá! No va a venir nada Se que agarró un Uber Para venir de allá ¡Para acá! Los carros de los papás de uno Estaba tú pegadito ahí Y todo era de metal O sea que cuando a mí Me agarraban ¡Papá! 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 El carro no sufría Pero tú estabas tú abollado ¿Cómo fue que caímos en eso? De acuerdo a la palabra de Dios Eso es Los amigos de Job Tuvieron que venir Y decirle Oye Ora por nosotros Yo me imagino que Job Ay si Job hubiera sido dominicano Arrodillate No Ahí no Desde el bloque de allá Ven arrodillado ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién? Tuvieron que venir a pedirle perdón Tú tienes que aprender Tú no puedes recoger pleito con nadie Hay mucha gente que el diablo va a usar Para causarte muchas angustias Déjenme decir una cosa Hay demonios De carne y hueso Que son peores Que los que no tienen carne y hueso Te lo estoy hablando en serio Te lo estoy hablando en serio Y a veces lo tienes tú metido al ladito Repi... Repirándote arriba Lleno de envidia Lleno de pudredumbre Lleno de malos vicios Lleno de vagamundería De mentiras De acusaciones De religión No mira a los lados ahora Y no me importa que tú me digas Esto me dice el Señor Yo sé lo que el Señor me dice Lo he estado siguiendo por décadas Esto me dice el Señor Oh yes Very nice Es por eso Que cuando tú estás siendo oprimido Por espíritus angustiadores De acuerdo al Salmo 23.5 Algo maravilloso sucede Y es que cuando el diablo envía angustiadores El Señor te aumenta la unción Por eso cada vez que tú veas gente Atacándote Quitándote la fe Quitándote la paz Hablando de ti Prepárate Porque viene un levantamiento En la unción Que no has tenido En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Aleluya Mientras más Mientras más el diablo te ataca Mientras más el diablo te tortura Mientras más el diablo te persigue Mayor será la unción de Dios Sobre tu vida Y el diablo fuerte y fuerte Y fuerte y fuerte Y fuerte Y el Señor unge 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 Porque el Señor sabe Que el yugo se pudre A causa de la unción Si ves tus angustiadores Es porque la unción ya está fluyendo ¿Sabes lo que decía Martín Lutero? El gran reformador Decía Yo no me siento mal Cuando me persigue el diablo Es cuando no me persigue Que yo me preocupo Si de ti no habla Nadie ¿Sabes cuál es la mejor manera De que nadie hable de ti? Nadie te persiga Nadie te dé profecía chafa Nadie haga nada ¿Sabes cuál es la mejor manera? No haga nada Quédate trancado en tu casa Tú vas a ver que nadie Te sale a buscar Esto dijo el Señor Bla, 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 bla Nadie Nadie te sale a buscar Hubo un tiempo Donde a mí no me decían Nada Yo quería que vinieran A decirme algo Y nadie me hacía caso Yo hubiera pagado Por una profecía Ahora tengo profetas Por montones Si tú has triunfado En alguna área de tu vida Tú vas a causar envidia Y la envidia Y la envidia va a provocar Un montón de gente Causándote angustia ¿Y sabes por qué? No porque esté mal Lo que Dios te dio Sino porque su corazón Está mal ¿Sabes lo que a mí me dijeron? El dinero cambia a los individuos El dinero cambia a los que están alrededor De los individuos con dinero Como Pablo Yo he sabido no tener Y he sabido tener Y cuando no tengo Todo el mundo es nada Y cuando tengo Soy el demonio Y la gente dice Es que él Y es que esto Y es que lo otro Y es que aquello Tonterías Se llama envidia Ahora si mira el que está a los lados Y dice Eso es para ti En el Salmo 77 Como estamos hablando de David Mira lo que dice la palabra Salmo 77 ¿Estás allí? Si alguien me ayuda Se lo agradezco Salmo 77 Dice Y este es David Como él aprende En medio de su angustia En medio de una guerra Emocional Como él aprende ciertas cosas Dice Con mi voz clamé a Dios Clamé y Él me escuchará Al Señor busqué En el día de mi angustia ¿En qué día lo buscó? ¿En qué día lo buscó? ¿Y en qué hemos quedado? Que la angustia la causa ¿Quiénes? Los angustiadores Dice Alzaba a Él mis manos De noche sin descanso Y mi alma rehusaba consuelo ¿Por qué? Porque siempre Los angustiadores causan Un problema emocional Me acordaba de Dios Recuerden que en el alma Está el asiento de la memoria Y me conmovía Me quejaba Y desmayaba mi espíritu No me dejaba No me dejaba pegar los ojos Y estaba yo quebrantado Y no hablaba Consideraba los días Del principio Los años de los siglos Porque siempre Los angustiadores Te van a llevar Atrás Porque era cuando el diablo Te tenía por el cuello Dice Me acordaba de mis cánticos De noche Meditaba en mi corazón Y mi espíritu inquiría Desechará el Señor Para siempre Y no volverá A hacernos propicio Ahí estaba cuestionando Su fe Ha cesado para siempre Ha cesado para siempre Su misericordia Se acabó perpetuamente Su promesa Ha olvidado Dios El tener misericordia Ha encerrado con ira Sus piedades Mire este es el Rey David El hombre de acuerdo Al corazón de Dios Estaba tan oprimido Bajo angustiadores Que llegó un día Donde cuestionaba Todo a Dios mismo Pero el versículo 10 Lo cambia todo Y dije Enfermedad mía Es esta Traeré pues A la memoria Los años De la diestra Del altísimo Y me acordaré De las obras De Jehová Si haré yo memoria De tus milagros Y de tus maravillas Meditaré en todas Tus obras Y hablaré De tus hechos Oh Dios santo Es tu camino Que Dios grande Es como Nuestro Dios Cuando tu te encuentras Bajo opresión Tu tienes que clamar Pero clamar Con fe Porque los espíritus Angustiadores Buscan exactamente Eso Salmo 50 Versículo 15 Dice la palabra De Dios Y este es Jehová Dice Señor Abre mis labios Y publicará Mi boca Tu alabanza Porque no quiere Sacrificio Que yo lo daría No quiere solo Causto Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contristo Y humillado No despreciarás Tu Oh Dios Y muchas veces Dios permite Por un momento Que esos espíritus Vengan en tu contra Para que quebrantado Tu clames A Él Para que tu comiences A reevaluar De la manera correcta Ciertas cosas En el Salmo 91 Versículo 14 Con esto termino Salmo 91 Versículo 14 Dios te hace Una promesa En este día Por cuanto en mí Ha puesto Su amor Este es Dios Hablando De su siervo Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Diga Diga me invocará Y yo le responderé Con Él estaré yo Cuando Cuando Con Él estaré yo En la angustia Y lo libraré Y le glorificaré Y le glorificaré Y lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Pero cuál es la clave Pero cuál es la clave Allí Que en medio De tu angustia En medio De la persecución Emocional En medio De palabras Y argumentos Que plagan Tu alma Y te hacen Cuestionar Aún Tu propia Fe Usted Levanta Sus ojos Y comienza A clamar A Dios Y si tú Lo haces Tú vas A experimentar Una llenura De la unción Del Espíritu Que nunca En la vida Has tenido ¿Saben ustedes Una cosa? La llenura Del Espíritu Se produce En los Getsemaníes De nuestra vida La llenura Del Espíritu Viene cuando Las cosas Están bien Difíciles Cuando Sansón Iba caminando Era un hombre Total Y absolutamente Normal A tal Extremo Que los Filisteos No sabían Cual era El secreto De su fuerza Y andaban Metidos En Facebook Tratando De averiguar Cual es El secreto Del poder De este hombre Pero dice Que un día Iba Sansón Caminando Y de repente Se presenta Un león Y cuando El león Se puso En frente De Sansón Dice Que el Espíritu De Dios Vino con poder Y el Despedazó Con sus manos El león Tú tienes Que entender Que si tú Ves A tus Angustiadores Si tú Estás En medio De un ataque Emocional Entonces Es porque Dios Se está Preparando Para darte Una unción Y una gloria Que jamás Ha sentido Alguien va a tener Que decir Amén Es más Ponte de pie Y dale un grito De gloria Al Señor Señor ¿Saben ustedes Una cosa? Ustedes saben Por qué Nosotros Los pastores En momentos Somos envidiados ¿Se los puedo Decir? ¿Se los digo Si o no? ¿Ustedes saben Por qué Nosotros Los pastores Somos envidiados? Porque todo El mundo Ve Los castillos Pero no ve Las guerras Que llevan A los reyes A los castillos Entonces la gente Nos ve a nosotros Y dice Wow Este hombre Tiene autoridad Este hombre Viaja por el mundo Este hombre Es próspero Pero lo que ellos No se dan cuenta Los que nos envidian No se dan cuenta Es que eso No brotó De lo bueno Brotó De nuestro dolor Brotó De nuestro Getsemaníes Brotó De las lágrimas De la fidelidad En lo poco En la estrechez Es por eso Que siempre viene Un tipo Mira a los pastores Y dice Yo voy a abrir Una iglesia También Pero en tres días Voy a tener más gente Porque me voy a llevar Veinticinco gente De aquí En menos de un año Ninguno De los que se fueron Con él Están con él ¿Sabes por qué? Porque el árbol Se conoce Por los frutos Y la gente Sabe Que esa persona No tiene frutos No tiene Evidencia De haber Permanecido En medio De las pruebas ¿Sabes lo que Caracterizaba A Pablo? Su carta De presentación No eran Sus dones Pablo Nunca dijo Yo soy Yo soy El que levantó Un muerto Yo soy El que El que El que Oró por los enfermos Yo soy El que No Pablo decía En mi cuerpo Yo llevo las marcas De un apóstol Y decía He sido apresado He sido apedreado He sido encarcelado He sido traicionado Por falsos hermanos He sido He sido Perseguido Porque esa Esa es La presentación De un verdadero Hombre de Dios Es su carta Y cuando la gente Nos ve a nosotros Dice Que suerte Tiene ese negro No hombre No Se llama Fidelidad En lo poco Se llama Fidelidad En lo poco Y por eso Gente que no ha hecho Nada Tiene la osadía De criticar Lo que otros Han hecho Por décadas Todos los días Se abren iglesias Yo nunca le digo A nadie Eso es de Dios O no es de Dios Yo le digo Vuelve donde Mí En 15 años Y yo te digo Si eso era de Dios O no Y se incomodan 15 años Le dije Mínimo Eso si tienes Verdadera unción Y tienes palabra En 15 años Tu vas a comenzar A ver los frutos Si usted no aguanta Esos 15 años Entonces usted No estaba llamado A hacer esto Y los muy osados Salen por ahí A criticarme A mí Ese Y ese Y ese ¿Cuál es tu mérito? Si lo único que hiciste Fue llevarte cuatro Gente confundida ¿Ese es tu mérito En el reino De los cielos? Talk to me 20 years Later ¿Y sabe lo que Usualmente pasa? En menos de tres años Están en el mundo No todos Pero una gran mayoría Si la gente Muchas veces No logra entender Que si nosotros Hemos llegado A donde hemos llegado Hemos llegado Porque hemos sabido Agarrarnos De la mano De Dios Esto no tiene que ver Con personalidad Por favor Yo te le caigo mal A algunos de ustedes Algunos otros No me conocen Para nada Tú crees Que tú me conoces Pero tú no me conoces Para nada Tú no me conoces No es personalidad Lo que hace un ministerio Como este Tampoco son dones Porque hay muchos Otros hombres con dones Hay muchos con dones Y poderoso Y milagro Hay muchos Tú le pasaste A cuarenta iglesias También Con dones similares Antes de llegar aquí Entonces pastor ¿Qué es lo que hace Una iglesia? Lo que hace Un ministerio Es aprender A ser fiel En los tiempos De angustia Para que Dios Llueva Sobre tu vida En unción En presencia De mis angustiadores Ungiste Mi cabeza Con aceite Yo fui atacado Pero seguí siendo fiel Yo fui perseguido Pero seguí siendo fiel Yo he sido traicionado Pero seguí siendo fiel Yo he sido difamado Pero seguí siendo fiel Yo he sido apuntado Con el dedo Villanizado Y abandonado Pero sigo siendo fiel Pero sigo siendo fiel La fidelidad solo se prueba En los tiempos de angustia Es en esos tiempos de angustia Donde la unción de Dios Que tu mamá tenga Que su mamá tenga que limpiar baños No, 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 no Yo pedí la unción Y el dijo Es que mi unción Brotó de ese dolor Brotó de esos problemas Brotó de serle fiel a Dios Cuando nadie estaba conmigo Are you kidding me, man? El que quiere unción Tiene que aprender a estar firme En los tiempos de angustia Tiene que aprender a clamar Y tiene que entrenarse a triunfar Derrotando a esos espíritus Porque si no lo haces Eventualmente sus espíritus Te van a derrotar a ti Te van a doblegar Hasta que te puedan pisotear Y pasar por encima Ustedes saben lo que verdaderamente Recontra Mega De calienta al diablo Que nunca ha podido tirarme al suelo Oh my God Ustedes saben que todo el que se va De esta iglesia De calentado con Juan Con Lina Con Edison Con un líder Con esto Dice Voy a acabar con esa iglesia Voy a abrir un Facebook Para decir Y después de un tiempo Él es mi protector Y usted se convierte en mi angustiador Usted se la va a ver cara a cara Con el Señor Levanta tus manos Escucha Oh Dios Oh Dios Mi clamor Muchos se levantan en mi contra Y otros dicen Que mi alma No hallará No hallará refugio en ti Mi Dios Más tú Más tú Y la roca Que levanta mi cabeza Más tú Y la roja te levanta, mi cabeza, 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 y la ro Lleno, 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 lleno Pero yo que la mamá Si te le acabas hoy En el nombre de Jesús Ahora mismo Yo ordeno toda depresión Toda tristeza Todo temor Fuera Corropa, calla ¿Cuánto están sintiendo la opción del Espíritu? Take it, take it, take it Olvídate de todo el que está alrededor Recibe ahora La opción del Espíritu En presencia De tus angustiadores El Señor está ungiendo Tu cabeza Con aceite Y vas a salir con tu copa Rebozando Más, 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 más Más, 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 más De la cabeza De los pies se lleno De la cabeza De los pies se llena Ahora ¡Más, más, 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 más! De la cabeza ¡Más, más, más, más! No se lleno con el Espíritu ¡Más, más, más! Más, más, más! ¡Vamos, gráma, díselo! Oh, dame más de ti, oh Dios, dame más de ti, oh Dios, díselo! Oh, dame más de ti, oh Dios, dame más de ti, oh Dios. Oh, dame más de ti, oh Dios, dame más de ti, oh Dios. Oh, dame más de ti, oh Dios, díselo! Oh, dame más de ti, oh Dios. Oh, dame más de ti, oh Dios, díselo en tus propias palabras. La Biblia dice claramente que Él no niega de su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Haz de esto tu oración, yo dije haz de esto tu oración, haz de esto tu oración. No te preocupes por los angustiadores, no te preocupes por los angustiadores, no te preocupes por el que se levanta contra ti, no te preocupes por el que se ha autodeclarado tu enemigo, no te preocupes si alguien te persiguió, te acusó, te apuntó con el dedo, mintió sobre ti. Dios se va a cuidar de eso, Dios se va a cuidar de eso, tú solamente clama a Él, tú solamente busca de Él, tú solamente espera en Él. Porque en mi angustia invoque a Jehová, dijo el rey David. No busques en el hombre lo que solo Dios puede darte, no busques en la gente lo que solo Dios puede otorgarte, no busques más en la gente. Busca de Él, busca de Él, busca de Él y tu paz va a ser restaurada y tu esperanza va a volver a vivir y tu fe se va a encender en fuego otra vez y tu pasión por Dios va a volver a tu vida. Pero tienes que clamar en tu angustia, en medio de la inquietud, en medio del temor, en medio de la desesperanza, en medio de los ataques. Tú levanta tus manos y le dices, dame más de ti, Señor. Dime más de ti, dame más. Oh Dios, dame más. Allá detrás, díselo. Allá detrás, díselo, dame más, dame más, dame más, dame más. Ahí está la unción del Espíritu Viniendo sobre tu hogar Sobre tu matrimonio Sobre tus emociones Sobre tu corazón herido Sobre tu alma temerosa Oh, recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora En presencia de tus enemigos La unción del Espíritu Mientras más se lo dice Más fuerte es la unción Recibelo Ahora Aleluya Toda angustia se va Todo el misario del enemigo se va Todo lo que ha venido a torturarme se va Fuera diablo, fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú sabes cuál es el sueño mío cada vez que tú vienes aquí El sueño mío es enviarte Armado y peligroso Que los mismos demonios que vinieron persiguiéndote hasta el parqueo Cuando te vean salir Digan yo mejor no me voy a la casa con estos hoy Que lo mismo que ha estado detrás de tus finanzas De tu paz De tus hijos De tu relación De tu trabajo Cuando tú lo dejaste allí en la puerta Y él estaba esperando hasta que tú salgas para montarse en el sillón de atrás Él diga Yo mejor llamo un Uber Porque tú vas a salir cargado de la unción Y listo Ready to rumble Así yo quiero que tú salgas de aquí hoy ¿Sabes lo que dijo el enemigo? Dijo no le caigamos al Rey David en esta noche Porque está como una osa que le quitaron los cachorros O sea que el diablo se da cuenta cuando tú estás descalentado Mis líderes saben que hay un día que yo estoy atravesado Porque estoy batallando ciertas cosas Déjelo quieto Déjelo quieto que él después se baja ¿Qué error es venir? Es que necesitamos No necesitas hablar conmigo ahora Estoy en Most People Y no el rapero El enemigo sabe bien cuál es tu actitud Y hoy yo te he revelado a ti Que hay algunas cosas que se han levantado contra ti Con el fin de robarte la paz Y usted le va a declarar guerra A todo espíritu angustiador Hasta que esa paz regrese Y esa esperanza vuelva Y esa fe te llene otra vez Alguien debió de dar un grito de gloria ¿Cómo es que yo quiero que tú te vayas de aquí? Armado Y peligroso ¿Cómo es que yo quiero? ¿Cómo es que yo quiero? Vayan y conquisten la tierra para Cristo ¡Aleluya! ¡Los veo el domingo! ¡Adelante! Gracias por escuchar esta prédica Espero que fue de mucha bendición para ti Si deseas escuchar más contenido como este Suscríbete a nuestro canal de YouTube Rudy Gracia O visita nuestra página RudyGracia.com Que Dios te bendiga ¡Gracias!